¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Es muy difícil encontrar a una persona que no haya sentido en algún momento algo de curiosidad sobre su propio pasado. Cuando revisa usted en una caja con películas y fotografías antiguas, cuando platica usted con un familiar mayor, cuando las circunstancias del ambiente le inspiran interés por el pasado, acaba usted en muchas ocasiones buscando el camino histórico que llega hasta usted. ¿Quiénes fueron mis abuelos, mis tatarabuelos? ¿Cómo es que llegó mi apellido hasta acá? Mis apellidos hasta mí. Esta necesidad puede llegar a ser verdaderamente obsesiva. De alguna manera, ese conocimiento le da mayor consistencia, le da mayor contexto a nuestra existencia. Podemos empezar a entender mejor el porqué, por ejemplo, de ciertas características familiares, ciertas preferencias, ciertas aversiones, ciertos comportamientos. Incluso las actitudes que uno tiene, que a veces pueden ser diferentes a las de amigos y compañeros de trabajo. De alguna manera, a nosotros nos conforma, aunque sea de manera muy general, nuestro propio pasado. De muchas maneras diferentes, lo que nos enseñan nuestros padres a final de cuentas es resultado de lo que les enseñaron sus padres, que a su vez recibieron una educación de sus padres, etcétera, etcétera. Al rastrear nuestra historia, estamos rastreando también el origen de nuestra conciencia. Este ejercicio siempre es atractivo, pero mucha gente a veces lo deja en unas cuantas generaciones. No son muy comunes las personas que saben quiénes fueron sus tatarabuelos. Y menos aún, es más difícil, pues, encontrar personas que conozcan cómo es que sus apellidos llegaron, por ejemplo, aquí a México. Si más gente hiciera este ejercicio, podríamos empezar a encontrar mayores motivos de identificación y no de separación con España. Ya sabe que lo que ha sucedido también en otros países que han sido colonia, la gente en la actualidad parece querer romper con el pasado colonial. Y la realidad es que la enorme mayoría de la gente que vivimos en este país tenemos ancestría local y ancestría que viene de otros países. Esto siempre me ha llamado la atención. Aquí en México tenemos un problema cultural fuerte, un rechazo muy fuerte hacia las costumbres y hacia la historia de la colonia española. Y eso de alguna manera nos ha disminuido colectivamente. Las culturas locales, en particular la maya y la azteca, bueno, también está la tolteca, eran culturas activas de conquista. No eran víctimas fáciles de nadie. Y lo mismo se puede decir de los conquistadores españoles. Si hiciéramos ese ejercicio de estudiar nuestro propio pasado con más detalle aquí en México, nos daríamos cuenta que somos los herederos de dos culturas o de dos fuentes culturales activas de conquista. En lugar de hecho, de eso hemos, en cierto modo, neutralizado una con otra. A veces, con frecuencia, encontramos en México a personas que odian su propio pasado. Al final de cuentas, el odiar nuestra ancestría española es odiar la mitad de nosotros mismos. Ojalá y eso cambie. Pero no es de eso de lo que le queremos hablar. Aunque sí es importante dejar este mensaje. A ver si cuando menos a alguna persona le cae el 20 y se da cuenta que la riqueza cultural de México es especialmente grande porque tenemos a todas las culturas mesoamericanas que fueron muchas y muy poderosas como parte de nuestra ancestría cultural y también a la cultura española con todo lo que eso implica. A través de ella nos llega la cultura etrusca, la cultura romana, la cultura griega, por lo tanto, la cultura fenicia. Y se nota en nuestra comida, en nuestras costumbres familiares, etc. Pero bueno, otra vez, ese no es el rollo de hoy. El rollo de hoy tiene que ver también con nuestra ancestría, pero mucho más antigua. Si nos ha hecho el honor de aceptar nuestra propuesta de ver las cámaras web que transmiten en vivo las erupciones en Islandia, estará usted contemplando una repetición de un momento que tuvo que haber ocurrido en el pasado distante y que lo involucra a usted. Gracias al desarrollo de la biología y de la química sabemos desde mediados del siglo XIX que lo que hay en nuestros cuerpos es material que encontramos también en el polvo del campo. Un puñado de tierra tiene prácticamente la misma lista de especies atómicas que encuentra usted en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo no encuentra usted un solo objeto, un solo elemento material, un solo elemento químico que no exista en el mundo mineral. Estamos hechos a final de cuentas de tierra y muchas de las tradiciones religiosas lo recuerdan, el ser humano conformado a partir del barro. Bueno, si esto lo llevamos a nivel atómico, efectivamente podemos encontrar que tenemos principalmente carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Son de los elementos más abundantes de nuestro cuerpo. En menores proporciones encontramos sodio, potasio, calcio, fósforo, silicio y otros elementos químicos más. Usted encuentra esos elementos químicos incluso en rocas muy antiguas cuando la tierra era todavía semilíquida, cuando no había formado una corteza hace más de 4.400, 4.500 millones de años. Los átomos que estaban allí son los que ahora me forman. Si de veras tengo interés en conocer mi ancestría, no me debo de tener nada más en mi familia. Si seguimos cruzando hacia el pasado, con el apoyo de la ciencia, empezamos a descubrir disciplinas fabulosas como la paleoantropología que descubre a las primeras especies humanas y a las especies prehumanas de las que se derivaron. Luego entra usted al terreno de la paleontología y de la geología histórica que le relatan el pasado de la tierra y de la vida. Y eso lo puede llevar usted hasta hace más de 4.100 millones de años, que es la evidencia más antigua de vida que tenemos y que todavía está siendo discutida por expertos. Hay unos que dicen que sí es evidente, otros que dicen que no, pero bueno, parece que sí. La evidencia que nos traen los meteoritos, que sabemos que se formaron muchos de ellos al mismo tiempo que se estaba formando el sistema solar, nos dice que el material que formó a la Tierra viene del espacio exterior. Y eso lo podemos confirmar gracias a la astronomía. Cuando observamos una nebulosa, busquen la Wikipedia lo que es una nebulosa, son nubes de gas interestelar. Hay varios tipos diferentes. Hay unas que se forman por la muerte de estrellas y otras en donde están naciendo estrellas. Cuando usted estudia a las nebulosas, lo primero que consigue con una buena cámara y un telescopio, aunque sea aficionado, son unas fotografías llenas de color muy bonitas. Estudiándolas con más detalle y con mejores equipos, descubre usted, por ejemplo, en las grandes nebulosas difusas, ese es un nombre técnico que le dan los astrónomos a un tipo particular de nebulosas, nebulosas difusas, encuentre usted una serie de puntitos que cuando se ven con el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, tienen forma ovalada. Estos puntitos oscuros de forma ovalada se llaman próplidos. Es una abreviatura de discos protoplanetarios. Son remolinos de polvo y gas en cuyos centros se está formando una estrella. Y de estos remolinos de polvo y gas se acaban formando planetas. Conocemos a muchas estrellas que están en situación de formar planetas. Por ejemplo, la famosa estrella Vega de la constelación de la Lira, la estrella más brillante de la constelación de la Lira, una de las pocas estrellas de primera magnitud que se ve muy bien en verano y que es protagonista de la novela Contacto y de la película también. Está rodeada de un anillo de polvo y gas interestelar y está probablemente formando activamente planetas. Hay otra estrella, la estrella Beta de una constelación que se encuentra en el hemisferio sur que se llama el Caballete del Pintor. La estrella Beta Pictoris, su nombre formal, tiene un disco de gas y polvo e incluso hay aficionados que con sus telescopios de aficionado han logrado tomar imágenes de ese disco protoplanetario. Se puede ver que están pasando cosas en este disco protoplanetario, por ejemplo, choques entre objetos grandes, más o menos del tamaño de un planeta, que están levantando nubes de polvo. Es claro que las estrellas cuando se forman lo hacen en cosas parecidas a remolinos de gas y polvo y de esos remolinos salen las estrellas y los planetas alrededor. Y en ese material se encuentran los átomos o se encontraban los átomos que ahora lo forman a usted en este momento. El estudiar en detalle el camino que han seguido los átomos hasta nuestro cuerpo revela a veces aspectos inesperados, muy llamativos, muy importantes, de la dinámica misma de los cielos. De todos los elementos químicos que se encuentran en los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, el carbono es probablemente el más importante. El carbono, a diferencia de otros átomos, con muy pocas excepciones, puede formar cadenas de moléculas muy elaboradas, muy complejas. Si usted estudia en detalle las moléculas básicas de nuestro cuerpo, va a encontrar en casi todas ellas átomos de carbono y en prácticamente todas va a encontrar que hay más de un átomo de carbono enlazado con otro átomo de carbono. Los átomos de carbono fácilmente forman cadenas, anillos y otras estructuras y cada una de esas estructuras tiene una dinámica diferente. A partir del mismo átomo usted puede formar muchísimas moléculas diferentes con muchísimas funciones diferentes. Es un átomo especialmente capaz de formar moléculas complejas. Hay otros átomos que tienen características similares como el silicio o el germanio, solo que el silicio las forma cadenas que normalmente son muy rígidas. El vidrio, el vidrio común, y las formas naturales de silicatos, por ejemplo el cuarzo o algunas piedras preciosas como el zafiro, están hechos de átomos de silicio encadenados que forman estructuras muy rígidas. Eso es lo que cuando menos en el ambiente terrestre impide que aparezcan formas vivas a partir del silicio. Quizá en planetas en donde la temperatura sea como de 500 grados centígrados la cosa podría ser diferente. Es una especulación que se maneja desde hace muchísimos años pero no se ha podido verificar. El caso es que el carbono es ideal para formar los complejísimos compuestos químicos necesarios para que se integre la vida. Y el estudiar el origen y evolución del carbono, la forma en la que apareció el carbono en el interior de una estrella y luego llegó hasta nuestro sistema solar, se hace muy interesante. El seguir al carbono es seguir la ruta de la vida. Sabemos que el carbono se forma en grandes cantidades, en estrellas un poco más grandes que el sol. En el centro del sol la presión es lo suficientemente grande para que cuatro átomos de hidrógeno se fundan para formar un átomo de helio. Se necesita una presión enorme porque los núcleos de los átomos de hidrógeno están hechos de partículas positivas, los protones, y esas partículas por tener la misma carga se repelen y la repulsión aumenta mucho al disminuir mucho la distancia. En circunstancias normales usted no puede acercar mucho a dos protones porque la repulsión se hace tan grande que se desvían o de plano se frenan en su camino y se regresan por donde vinieron. En el sol la temperatura es enorme, más de 10 millones de grados centígrados. Eso significa que la velocidad con la que se mueven los átomos de hidrógeno en el centro del sol es vastísima. La temperatura es una medida de la velocidad promedio con la que vibran o se mueven las partículas de un material. En el caso de un gas se trata de átomos o moléculas individuales. Bueno, en el centro del sol los átomos de hidrógeno se mueven a una velocidad espantosa y chocan con tanta fuerza que se les caen los electrones. Tiene usted los protones desnudos. Y está sucediendo con mucha frecuencia que dos protones se pegan y se inicia un proceso que hace que uno de esos protones se convierta en un neutrón. El proceso tiene varias etapas. Otro día se lo platico. La cosa es que acaba usted con un grupito de cuatro partículas. Dos protones y dos neutrones. Dos partículas con carga eléctrica positiva y dos partículas sin carga eléctrica. Esas partículas antes fueron protones. Este proceso libera una cantidad vastísima de energía y se empieza a generar helio. Nuestro sol no va a poder seguir... Vaya, cuando en el centro de una estrella el 12% del material es resultado de la fusión la fusión se detiene. Eso significa que para cuando en el centro del sol exista alrededor de un 12% de helio la fusión se va a detener. Y en nuestro sol se va a apagar. Va a sufrir una serie de transformaciones y se va a apagar. Una estrella un poco más grande puede hacer lo siguiente. Cuando en el centro se alcanza un 12% de helio la fusión se detiene y el núcleo de la estrella comienza a colapsar. Esto hace que el núcleo se caliente. Si la temperatura alcanza un cierto límite los átomos de helio pueden comenzar a fundirse para formar átomos más grandes. Esto sucede nada más en estrellas un poco más grandes que el sol. Los átomos que se forman por la función de átomos de helio pueden ser el carbono, el nitrógeno o el oxígeno. En el corazón de estas estrellas se forman cantidades más o menos parejas de carbono, nitrógeno y oxígeno. Estas estrellas cuando mueren sufren una serie de explosiones más o menos importantes que expulsan una buena parte del gas de la estrella hacia el exterior y se forma una burbuja alrededor de la estrella que a veces está deformada por la rotación de la estrella y por otros fenómenos. Cuando usted ve estas burbujitas de gas al telescopio a veces se parecen a un planeta. Cuando usted ve a Urano con un telescopio lo ve como un disquito chiquito. Y cuando ve estas nubes de gas que se forman cuando una estrella un poquito más grande que el Sol muere tiene el mismo aspecto. Por eso este tipo de nubes de gas se les llaman nebulosas planetarias. En las nebulosas planetarias al estudiar la luz de estas nebulosas uno puede adivinar la huella luminosa del carbono. Allí se forma el carbono en estrellas un poco más grandes que el Sol. Las estrellas más grandotas pueden repetir el proceso cuando su núcleo se contamina con demasiado carbono, nitrógeno y oxígeno y pueden fundir estos elementos químicos para formar elementos más grandes. La cantidad de carbono que hay en estas estrellas que muchas veces explotan como supernovas es prácticamente cero porque lo queman como parte de su proceso natural de evolución. Las estrellas que son especialmente buenas para producir carbono son las estrellas un poco más grandes que el Sol. De allí viene usted. O una buena parte de usted. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno tres de los elementos químicos más importantes para la vida vienen de esas estrellas. Y el hidrógeno que es el cuarto elemento más abundante en nuestro cuerpo fue formado durante el Big Bang. Así que si quiere usted presumir de una ancestría espectacular ya tiene usted buenos elementos. Es usted descendiente directo del Big Bang y de estrellas espectaculares más grandes que el Sol. Pero bueno, eso ya lo sabemos desde hace tiempo. ¿De qué se trata la cápsula del día de hoy? Que a la hora de seguir la evolución del carbono los expertos en formación de planetas se toparon con un problema. La Tierra tiene una cantidad muy grande de carbono. No solamente hay compuestos ricos en carbono en la superficie de la Tierra sino también en el cuerpo mismo de la Tierra. De la lava que sale de los volcanes sale carbono. Sale bióxido de carbono. Por ejemplo, es un gas común que están emitiendo los volcanes como los que están activos en este momento en Islandia y en un montón de otros lugares del mundo. También usted en la lava en ciertas formas de lava encuentra usted diamantes y se cree que muy adentro del cuerpo de la Tierra pueden encontrarse diamantes del tamaño de una pelota de softball o incluso más grandes. En mucho carbono allí está sometido a una presión espantosa y se forman diamantes. Bueno, ¿de dónde viene tanto carbono? La primera idea es, bueno, el carbono es emitido, estas estrellas gigantes, bueno, estrellas más grandes que el Sol, al morir avientan una gran cantidad de carbono al espacio. Se forma una nebulosa planetaria que es una burbuja de gas que tiene una cantidad importante de carbono que se va dispersando poco a poco, se va apagando y el carbono queda suspendido en el medio interestelar como pequeños granitos. Cuando se comienza a formar una estrella en la actualidad lo hace de una nube, de una nebulosa difusa, de una nube rica en hidrógeno que ha sido contaminada con la ceniza de estrellas muertas. Usted en muchas nebulosas de este tipo encuentra la huella luminosa del carbono. Sabe que estas nubes de gas que tienen una gran cantidad de hidrógeno están contaminadas con carbono y allí se empiezan a formar estrellas. Las estamos viendo los famosos próplidos de los que le hablé hace un momento. Bueno, ahí está la liga, ¿no? El carbono llega a estas nebulosas viajando por el medio interestelar expulsado de las estrellas en las que se formaron estos átomos como consecuencia de estas pequeñas explosiones gigantes que sufren las estrellas más grandes que el Sol, pero que no son demasiado grandes. Y este carbono acaba formando parte de estos remolinos de polvo y gas, los próplidos que acaban formando planetas. Sí, solo que hay un problema. Cuando se comienza a formar una estrella, el ambiente en estos próplidos es muy desagradable, la temperatura es muy alta, sobre todo cerca del centro. Nuestra Tierra está muy cerca del Sol. Si usted ve un dibujo del sistema solar realmente hecho a escala, verá la diferencia de distancias que hay entre la Tierra, el Sol y Saturno. Saturno está diez veces más lejos del Sol que la Tierra y Urano está a veinte y Neptuno está como a treinta, a treinta veces la distancia de la Tierra al Sol, a treinta unidades astronómicas. La Tierra se formó muy cerca del Sol. El ambiente en el que se formó seguramente estaba muy caliente es lo que dice la teoría y es aquí donde está el problema porque usted puede imaginar que cuando se muere una estrella vieja arroja una gran cantidad de carbón y este forma pequeños granitos. Estos granitos se meten en las nebulosas después de millones de años de viajar por el espacio, chocan contra alguna nube de gas en donde se están formando estrellas. son arrastrados por el remolino de gas y polvo que comienza a formar una estrella. Si estos granos de carbono se encuentran cerca del centro se calientan mucho y se evaporan. lo que pensaban los astrónomos es que se empieza a formar la tierra que está muy caliente y al irse enfriando el carbono que está en forma de átomos individuales flotando por ahí el carbono gaseoso comienza a condensarse en pequeños granitos que caen en forma de polvito de carbón en la superficie de estos planetas y poco a poco acaban formando parte de un ecosistema si es que se desarrolla vida en estos planetas. solo que el carbono una vez que se evapora en las condiciones que hubo en el propio que formó al sistema solar ya no se vuelve a condensar. No podría formar pequeños granitos de polvo que pudieran caer en la superficie de la tierra. Ese carbono se habría dispersado la tierra debería tener muy poco carbono y tiene mucho que está pasando aquí. Bueno este modelo en el que los granitos los átomos de carbón se condensaban para formar granitos se había manejado por mucho tiempo sin entender exactamente cuáles eran sus limitaciones. En un trabajo reciente bueno en dos trabajos recientes uno publicado en la revista Science Advances y otro publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences dos revistas de amplísimo prestigio Science Advances pertenece al editorial Science y el Proceedings of the National Academy of Sciences es una revista que por derecho propio se ha ganado un gran lugar en el mundo de la ciencia desde hace muchas décadas. Bueno en este par de trabajos un grupo de investigadores describen un proceso que seguramente ocurrió cuando se estaba empezando a formar en el sistema solar parece ser que la mayor parte del carbono de la Tierra llegó a nuestro planeta directamente del medio interestelar después de su formación una vez que la Tierra se había formado y había empezado a enfriarse empezó a capturar granos de carbón porque se encontraba todavía en la nube de gas y polvo de la que se formó el Sol hace mucho tiempo que la Tierra abandonó la nube de gas y polvo de la que se formó no sabemos cuál es algunas personas especulan que podría ser la nebulosa de Orión que todavía podemos ver desde la Tierra y de hecho se ve gloriosa en el cielo de invierno con un buen teléscope en un cielo despejado y sin contaminación luminosa pero no lo sabemos el caso es que cuando la Tierra ya estaba endurecida muy caliente pero ya endurecida girando alrededor del Sol recién nacido todavía se encontraba inmersa en la nube de gas y polvo en la que se formó el sistema solar y esa nube de gas y polvo tenía muchos granitos de carbón que se habían formado cuando murieron estrellas parecidas al Sol pero un poquito más grandes muchos millones de años antes entonces parece que el carbono que nos forma nos llegó directamente del medio interestelar no formó parte del proceso de formación del sistema solar seguramente hay átomos de carbono en la Tierra que formaron parte de la nube original que formó el sistema solar pero deben ser muy pocos porque casi todo el carbono que estaba en la nube de gas y polvo de acuerdo con este modelo se habría evaporado y no habría integrado parte de nuestro planeta fue hasta después cuando nuestro planeta estaba más frío que empezó a capturar estos granos de polvo que eran muy abundantes en esa zona dentro de la nube de gas y polvo en la que se formó el sistema solar y cuando el sistema solar por fin abandonó esta nube de gas y polvo la Tierra dejó de capturar carbón pero el que había capturado resultó suficiente para disparar el proceso de evolución química que dio origen a la vida este modelo funciona bien todavía está en discusión los expertos todavía le están haciendo algunos arreglos pero el caso es que este modelo funciona muy bien y eso significa que lo más probable es que la ancestría de usted se pueda rastrear no solamente a su abuelo su bisabuelo su tatarabuelo no solamente al origen mismo de nuestra especie no solamente hasta el origen mismo de la vida sino que ese linaje puede rastrearse incluso a una época anterior a la formación del sistema solar hace 4.586 millones de años en su cuerpo se encuentran los encuentra usted las raíces de su propio ser en estrellas antiguas que murieron millones de años antes del origen del sistema solar y también una parte importante de su cuerpo tiene sus raíces mismas en el Big Bang el hidrógeno viene de ahí es bueno buscar en el pasado algo que nos diga sobre lo que somos mucha gente lo hace busca en el pasado para entenderse mejor si usted hace esta búsqueda con la ayuda de la ciencia moderna puede incluso descubrir algunos aspectos verdaderamente conmovedores de la condición humana aspectos que ya hemos mencionado en otras ocasiones por muchas vueltas que le demos no podemos encontrar nada sobrenatural en nuestro cuerpo y en nuestra mente estamos vivos y somos conscientes como consecuencia de las leyes naturales que se establecieron al momento mismo del Big Bang y que son leyes que están escritas en el espacio y en el tiempo eso es lo que somos nosotros los descendientes la mejor expresión la expresión más completa de todas esas leyes eso es lo que descubrimos cuando logramos en nuestro pasado con suficiente profundidad gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias